La Reinvención La vi, la vi desde el tren Iba, iba con un hombre Fue un segundo ¿Es ella? ¿Puede decirme dónde estuvo el viernes por la noche? Pues estuve en la ciudad y luego fui a ver a mi marido Exmarido, ¿no? Según tengo entendido, la mujer que ha desaparecido era su niñera Rachel, quiero que te quedes al margen Diga, ¿qué hizo aquella noche durante esas horas? No me acuerdo Tengo lagunas ¡Atránsito! ¿Qué pasó aquella noche en el túnel? Dime la verdad Aquella noche la vieron por la zona ¿Mató usted a Megan Hickwell? No Ya no soy la mujer de antes ¿Por qué ha venido? Porque me doy muchísimo miedo No